¡Hola, buenas queridos amigos! ¡Aquí estamos con un nuevo campeonito de Undertale en Español! ¡Wuuuh! Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos el otro día, después de que nos matara ese reno o lo que sea raro que tenía cosas ahí en los cuernos Y, como dije en el episodio anterior, ya he hecho todo lo que había hecho después del save point Así que estoy aquí, el mismo boss, porque me he equivocado, lo quería hacer para adelante, pero me ha salido Así que vamos, directamente estoy con 8 peces también, porque el perro, ese tocho, me ha quitado bastante vida Así que vamos a intentarlo por lo menos, pasarlo con estos 8 peces Vale, vamos a actuar, y lo que tenemos que hacer es despojar, porque creo que no le gusta la decoración de los cuernos Así que vamos a quitársela, despojamos, quitas una media rellena con nage de pollo, madre mía, está un poco mejor Bien, le hemos quitado cosas, cuidado con estas cosas, que no caigan, creo que son lágrimas, está llorando o no sé Vale, Grypto está un poco menos irritado, bien, actuamos, vamos a despojar de más cosas Quitas el bastón a rayas que dice, uso este bastoncillo para caminar Bien, está un poco mejor, a ver, lo siguiente, bien, sigue cayendo lo mismo, cuidado Que no os toque, la verdad es que antes nos ha hecho un ataque que me ha hecho más daño que esto Y no sé, Grypto está un poco menos irritado, vale Grypto, eh, más, despojar más Perfecto, quitas un pequeño perro confundido, madre mía Bien, 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 se levantó un peso Los problemas de Grypto han sido aliviados Bien, piedad, perdonad Bien, has ganado, consigues 0p y metió otro Bien, 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 esta no nos ha tocado Así que vamos a continuar por aquí Y vale, podemos ir Por dos sitios, o por aquí o por la derecha ¿Y por dónde vamos? Vale, creo que vamos a ir ¡Ah! ¿Dónde vamos? Vamos a ir por la derecha, yo creo Vamos a ir por la derecha por donde el perro Porque por aquí me suena que va a ser Va a ser algo Oh, no me gusta cuando hay dos caminos por los que ir No sé decidir Soy súper, no sé, no sé, no sé, no sé decidir bien Vale Oh, me quédate Vale, 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 vale Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ir por aquí, a lo mejor hay aquí un objeto Y tenía que haber venido por aquí A todo esto, un segundo, objeto Caramelo monstruo O heladito Heladito me da 15 pesos No, esto es demasiado No, no Vamos a objeto Caramelo monstruo Usar, ese sí, perfecto Son 10 pesos Me vale, me vale, perfecto Vale, vamos a andar Ahí está Sans Pero bueno Humano Este es tu último reto y el más peligroso Contempla el desafío de terror mortal ¡Oh, Dios! Cuando diga la palabra Se activará Disparos de cañón Pinchos y cuchillas Todo se moverá violentamente arriba abajo Solo quedará la menor posibilidad de victoria ¿Estás listo? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy a punto de hacerlo ¿Y ven? ¿A qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? Voy Voy a activarlo ya ¿Cómo me la musiquita? Pues a mí eso no me parece que esté muy activado Bueno, este desafío parece quizá demasiado fácil para vencer al humano con él Sí No podemos usar este Soy un esqueleto con principios Mis puzzles son muy justos Mis trampas están expertamente cocinadas Pero este método es muy directo No tiene clase ¡A paseo que se va! ¡Hala! Otra prueba pasada ¡Papu! Menos mal Bien ¿Qué estás mirando? Ha sido otra victoria decisiva para Papyrus ¡Mie! ¡Je! ¡Je! Me parto el objeto con estos dos Vale, vamos a avanzar por aquí Pero vamos a volar al otro lado No sé qué va a hacer mi hermano ahora Si fuera tú Me aseguraría de entender los ataques azules Los entiendo ya Vale ¡Ey! Hay una cámara debajo del puente Vale Hay una cámara debajo Hay un montón de cámaras por todos lados Eso me metió ¡Uf! Me metió un poquito de cosa No sé No sé por qué hay Hay cámaras por los sitios colocadas No sé qué pasa Y bueno A la derecha supongo que estará Papyrus Ya cuando me ha dicho De entender los ataques azules Ya los entiendo No sé cómo funcionan Así que supongo que me atacará Entonces Vamos a ver qué hay ¡Uf! Me he saltado ahí un bo No sé qué ha pasado ahí Vale Voy a ver qué hay por aquí En esta zona Bien Vale Es un puzzle Que no he hecho bien Es una puerta Vale Vale Supongo que hay que activar aquí Un código Que no sé Así que Por aquí no hay que venir Vale Entonces Esto habrá que venir O más tarde O no sé cuándo Porque es otra puerta Supongo que a otro nivel Porque es muy parecida Al portal Desde el que salimos De las ruinas Del que nos abrió Toriel Y creo que es igualito Vamos Básicamente Así que no sé No sé muy bien Supongo que más adelante Me dirán El código algo Y cómo tendré que hacerlo Porque si no No entiendo nada Pero bueno Vamos adelante Vamos adelante Conta adelante Vamos a la última prueba No sé si es la Otra vez Ah no Vale Icecap Vale Actuar con Icecap Hay que ignorarle un par de veces Vamos a partir de la vista El gorro Icecap Parece molesto Que 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 Cuidado con esto Esto no es complicado Vale Esto se hay que subir y bajar Perfecto Bien Huele a Jerry Actuar Icecap Ignorar otra vez Con Dios Ignorando Y está derrotado Vale Perfecto Uno menos Vale Te ignoraré Chicos hace frío Le importa a alguien Cuidado con esto Es ataque Que cae otra vez Vale No es muy difícil El alien ese no Me ataca yo creo Jerry come comida polvos Y se la me las manos Como un surreo Vamos a tener piedal Bueno Puedes llevarme a casa Vale Ahora Jerry No 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 Hay que Jerry Hay que abandonar Otro monstruo Si tú dejar a Jerry Cuando mira a otro lado Vale Hemos ganado Ya está Fácil Vale Continuamos La historia Continuamos La historieta Y A ver A donde me lleva Bienvenido A Snowdin Al pueblo Snowdin Vale Estamos en un pueblo Aquí por detrás A ver si hay algo por aquí Necesito Pociones Vale Tenemos una tienda Perfecto Guardamos La he visto de un pueblo Tan simpático Tiene una determinación Vamos a salvar Guay Y vamos a la tienda Oh bien Hola viajero Como puedo ayudarte Vamos a comprar Arma 5 ataque Nada No quiero armas Cura 11ps por 2 Cómelos dos veces Bipolo 150 de oro Y tenemos 267 O son 15 15 de oro O 150 Creo que son 15 Cura 22ps Es mi propia receta Conejo canela Vamos a comprar bipolos Si 11ps por 2 Vale Vamos a comprar también Un conejo canela Que cura 22 No ¿Viste? No Este Ahí está Cura lo mismo Y Y cuesta menos Así que vamos a comprar De estos Unos pocos Ahí está Genial Si otro más Porque no tenemos nada de vida Vale Ya está Hablar Vamos a hablar con este Saludar Hola Bienvenido a Snowdin No recuerdo la última vez Que vi una cara nueva por aquí ¿De dónde vienes? ¿La capital? No tienes pinta de turista ¿Estás aquí tú solo? Sí ¿Qué haces aquí? ¿Quieres saber qué hay de interesante aquí en Snowdin? En Greerbills hay comida y en la biblioteca de información Si estás cansado Puedes tomar una siesta en la posada Es aquí al lado Mi hermana está a cargo Y si estás aburrido Pues puedes sentarte afuera y ver a esos esqueletos locos Hacer los suyosidos de ellos Hermanos Creo Aparecieron un día y Se hicieron de notar El pueblo se volvió mucho más interesante desde entonces Vale Vamos a ver la historia del pueblo Recuerda tus clases de historia Hace mucho tiempo los monstruos vivieron en las ruinas del bosque Cuento corto Decidimos dejar las ruinas y dirigirlos al final de las cavernas En el camino una gente peluda Decidió que le gustaba el freeze y se sentaron en Snowdin Oh Y no piensan tratar de explorar las ruinas La puerta ha estado cerrada por muchísimo tiempo Vale Creo que esa es la puerta que hemos encontrado antes Así que a menos que seas un fantasma Puedas excavar bajo la puerta Olvídalo Vale Creo que es la puerta que hemos encontrado La vida es igual que siempre Un poco claustrofóbica Pero Todos sabemos muy al fondo que la libertad Ya viene O no Mientras tengamos esperanza Podemos aferrarnos y encarar los mismos desafíos cada día Así es la vida O no Vale Vamos a salir Y salimos Perfecto Hasta luego Hasta luego Vuelvo alguna vez Por supuesto Vale Bastante bien Vamos a seguir guardando La vista del pueblo Determinación Guardamos Vamos a A la posada Vale Ahí está la posada Bienvenido a la posada nevada El hotel principal de Snowdin Buenas noches Son 80 de oros Irse No me voy a gastarme 80 de oros para quedarme Vale Vamos a hablar con este Mamá dice que dormir puede recuperarte sobre tus peces máximos ¿Qué son los peces máximos? Pues peces máximos son 20 y tengo 20 así que Vamos bien No puedo subir No puedo subir Vale Bueno Vamos Bueno Vamos Y aquí tenemos Usa la caja Se ve Ahí lo he tirado a las armas y la tarta caramelo Vale Estamos petados Vamos a dejar un par de bipolos Ahí para no llevarnos todos Vamos a dejar otro más Aunque Entre caja y caja ha habido un trecho bastante largo Bueno Tenemos el ladito Y con dos bipolos creo que es suficiente Vale Vamos a ver que hay por aquí ¿No quieres caminar al otro lado del pueblo? Prueba el túnel subnevado Están colocados de manera eficiente Este es el túnel Y me lleva hasta el otro lado Vale Pues no Vamos a ver Claro, claro Quiero ver todo lo que hay entre medias Evidentemente Así que Hoy vamos a ver Todo lo que hay por aquí Señora Esa señorita de ahí Algo sobre ella me perturba Vale Uh Señorita A que mi pequeño cinamón es el más bonito Los colegitos son tan adorables Jitiji Unos herribles adolescentes Atormentaban a un monstruo local Decorando sus cuernos Así que empezamos a darles regalos a ese monstruo Para que se sintiera mejor A la tradición poner regalos debajo de un árbol decorado Vale Ese es el monstruo que hemos salvado antes ¡Ey! Tú también eres un niño ¿Verdad? No sé por qué Llevas una camiseta raya Ah, vale Soy un niño Niña Supongo que soy un niño Es un árbol cuidadosamente decorado Algunos regalos están dirigidos De Santa A varios vecinos Muy bien Este pueblo no tiene un alcalde Pero si hay algún problema Un esqueleto se lo contará a una señorita Pez ¡Ah! Si es la política Vale Gilby Abierto Pues vamos a entrar A ver qué hay Vale Aquí están los perros Con los que hemos luchado antes Mejor Fíjate dónde te sientas, chico Ese grandote saltará tu regazo Y te dará muchísimo amor Y atención Vale Esos son los otros también Somos guardias Pero nunca recibos respeto alguno Ojalá esos esqueletos Nos tirasen algún hueso Nos encantan los huesos Vale Contaste también el luchado Estoy pensando en usar un collar Con puas para demostrar Mi pesadidad Dos mensajes como Ponme una correa Y sacame a pasear por favor Vale Este es el perro que hemos Jugado con él Se ha tirado un pedo No sé qué ha hecho Está jugando póker Contra sí mismo Aparece que está perdiendo Madre mía Hoy estuve pescando chicas Alguien me dijo una vez Que hay muchos peces en el mar Bueno Me lo he tomado Al pie de la letra Literalmente me voy a Besucar con un pez Vale Es un pez de hecho Esos perros Son par de aguas Real grupal Y te invitar Dijido por un dine Es fruta Ruidosa Y le da palaces a cualquiera Que se cruce en su camino No es de extrañar Que todos los niños Quieran ser como ella de mayores Vale ¿Qué es esto? No es la comida humana Distinta a la nuestra Hace cosas como estropearse Y cuando la comes Pasa por todo tu cuerpo Asqueroso Me encantaría probarla alguna vez Vale No importa donde vaya Es el mismo menú La misma gente Socorro Quiero bebidas nuevas Y Tíos buenos ross O sea Con el pony este La camiseta se está llenando Y van a comenzar a budarse Que no quiero ver Cómo se borra Nuestra cultura local Pero definitivamente Quiero ver a algunos Citadinos Resbalar Y caerse de nalgas Muy bien Los ricos de esta ruta Vamos a hablar con el camarero Fuego Está on fire No dice nada Dijo que te ofrecería un vaso de agua Pero que no toque el producto Claro Evidentemente Si lo toca Se evapora Vale Pues aquí no hay nada más Que la gente a la que he derrotado Y más gente rara Así que avancemos Uh Todos siempre ríen Y hacen bromas Tratando de olvidar Nuestras crisis modernas Monotonía Sobrepoblación Falta de luz solar Me uniría a ellos Pero no soy muy gracioso Bueno Dejale Todos sabemos que el suelo tiene problemas Pero sonreímos de igual manera ¿Por qué? No podemos hacer nada al respecto Así que para qué amargarse Bueno Podemos ir a la derecha Podemos ir arriba Vamos a ver que por arriba Más pueblo Juegos monstruos humanos Es un bicho No vas a hacer que yo sea el humano otra vez De cierto Ah Ser joven una vez más El mundo parece no tener límite Vale Son dos Ah Que toque tan hermoso Tal vez si no contesto Lo volveré a oír Ah Mi paciencia me recompensa Ah Ah Vale Ahí no puedo entrar Vale Muy bien Yo estoy andando todo el rato a la Oh Chaval Que bicho eh Está tirando Bloques de hielo Al mar No sé para qué Pero bueno Vale Vamos a seguir para arriba otra vez Vale Aquí tenemos Un poquito de agua Y No hay nada Para estar aquí En soledad Y relajación Pero no Seguiremos Vamos para abajo Y vamos a ir hacia la derecha del pueblo Vamos a la biblioteca a ver que hay Y podemos ir un poco a lo mejor Encontramos aquí algo de historia Bienvenido a la biblioteca Sí Lo sabemos El cartel está mal escrito ¿Por qué? ¿Qué pone el cartel? Biblioteca Vale Pone biblioteca Vale Esa mirada que tienes Eres alguien a quien se le dificultan los crucigramas ¿No es así? Sí Vamos a trabajar en el periódico Hay tan poco que reportar que lo llenamos de cómics y juegos Mejor Cuando era joven Mis profesores no daban pasatiempos Cuando no teníamos deberes Pensaba que era una pérdida de tiempo Pero mírame ahora Soy la creadora de pasatiempos número uno de todo el subsuelo Muy bien Vamos a leer libros Informe escolar sobre funerales de monstruos Los funerales de monstruos Técnicamente hablando Son la leche Vale Cuando los monstruos envejecen y estiran la pata Se vuelven polvo En los funerales Tomamos el polvo y lo echamos en el objeto favorito de la persona Así su esencia vivirá en esa cosa ¡Eh! ¿He llegado ya al mínimo de hojas? Me estoy cansando de escribir esto Joder, chaval Mientras que los monstruos están hechos de magia Los humanos están hechos de agua Los humanos Con sus formas físicas Son mucho más fuertes que nosotros Pero nunca conocerán la dicha de expresarse a través de la magia Nunca recibirán una tarjeta de cumpleaños con un patrón de balas ¿Qué es eso? Aquí estoy Escribiendo este libro Una persona entra y lo recoge Lo comienzan a leer ¡Oh! Perdón Aún estoy escribiendo ese ¡Ja, vale! Al estar hechos de magia Los cuerpos de los monstruos están en sintonía con su alma Si un monstruo no quiere luchar Sus defensas se debilitarán Y mientras más crueles sean las intenciones de nuestros enemigos Más daño hacen Por tanto Si un ser con un alma poderosa Golpea con la intención de matar Mejor terminemos el capítulo aquí Vale Esto lo que dice es que si perdonamos Nos hace menos daño Entonces por eso podemos aguantar más El balance Es mejor Porque así podemos aguantar mucho más los golpes Con 20 PS Porque evidentemente si no subimos de nivel No subimos de PS Entonces los bosses finales van a ser más complicados Pero si Sin embargo Peleamos contra ellos El ataque si es real Y entonces es macho Vamos Historia de monstruos parte 4 Ya sin temor a los humanos Nos mudamos fuera De nuestra vieja ciudad Hogar Superamos el duro frío Los húmedos pantanos Y el calor abrasador Hasta que llegamos a lo que ahora llamamos La capital Nuevo hogar Nuevamente A nuestros reyes le dan muy malos nombres Vale Amor Esperanza Compasión De eso se dice que están hechas las almas de monstruos Pero La verdadera naturaleza de la alma es desconocida Después de todo Los humanos han probado que sus almas No necesitan eso para resistir Todo muy Es todo muy puro Muy chulo Uh Está el buzón petado Un buzón a rebosar de correr basura sin leer Este buzón Está etiquetado Papyrus ¿Miras dentro? Sí Está vacío Vale Vale Esto supone que es la casa de papyrus ¿Está cerrado? No Puede ser Está cerrado Por dentro Vale Bueno pues continuamos Mira por donde van los bloques Por detrás Míralos Vale Avanzamos en la historia Aquí tiene pinta de que va a hacer frío Ven a congelar Vale No se ve nada No ve nada Cuidado Oh ahí está No me digas que la lucha contra papyrus La lucha final contra papyrus Humano Permíteme hablarte de unos sentimientos complejos Sentimientos como La alegría de encontrar a otro amante de la pasta La admiración de las habilidades de otro para resolver puzles El deseo de que una persona guay lista Crea que tú eres guay Esos sentimientos Deben de ser lo que tú estás sintiendo ahora mismo Apenas puedo imaginar como debe de ser sentirse de esa manera Después de todo yo soy muy genial Nunca me pregunto lo que se siente al tener muchos amigos Te compadezco Humano solitario No te preocupes Ya no estarás solo nunca más Yo El gran papyrus seré tú No 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 Esto está mal No puedo ser tu amigo Eres un humano Debo capturarte Entonces Poder cumplir mi sueño de toda la vida Poderoso Popular Prestigioso Ese es papyrus Ese es papyrus El nuevo miembro De la guardia real Batallita Ahí lo llevas Batallita contra papyrus Menos mal que estoy a tope Bloquea el camino Actuamos papyrus Descripción Ataca 20 Defensa 20 Le gusta decir Mie je je Mie je je Vale Cuidado con el ataque Vale esto es sencillo Vale de momento no es nada diferente Vuela hueso Actuamos papyrus Vamos a coquetear con él ¿Qué? ¿Estás coqueteando? Así que por fin revelas tus sentimientos supremos Eso en rojo no me ha gustado nada Bueno Soy un esqueleto de altos criterios ¿Puedo hacer espagueti? Oh No Cumples con todos mis criterios Supongo que eso significa que tengo que salir contigo Salgamos más tarde Vale Seguimos con Su ataque Que no tiene dificultad Papyrus está pensando en que llevar puesto para su cita Vamos a seguir coqueteando Oh no Salgamos más tarde Después de que te capture Vale Los huesos son más pequeños ahora Papyrus está pensando en que cocinar para su cita Volvemos a coquetear Coquetas en vano Parece que actuar No extenderá esta batalla Vale Vale Salgamos más tarde Entonces Ya tenemos que tener piedad Papyrus se frota detrás de la oreja con colonia de hueso Perdonamos Así que no lucharás Entonces A ver si Puedes comirle Genera el ataque azul Vale, aquí está Perfecto Me estoy quieto Y no me hace nada Perfecto Perfecto Me estoy quietecito Y lo he pasado ¿Me lo he pasado? Ostras Esto no sabía yo Ahora hay que saltar Ahora eres azul Ese es mi ataque Que fuerte Mieja Ostras, chaval Ahora eres azul Coqueteamos Papyrus está muy ocupado y luchando para devolverte el coqueteo Vale, salgamos más tarde Vale, ahora mi corazón se cae Así que ahora sí Vale, ya entiendo por qué del ataque Tenemos que saltar Ahí está Vale, guay, guay Ahí podemos movernos Vale Papyrus se frota detrás de la oreja con crema Bishi De marca MTT Vale, pues vamos a Perdonar ¿Qué? No estoy pensando en la cita Vale, volvemos a saltar Uh, cuidado Cuidado que se complica la cosa Ostras Perfecto Madre mía, chaval Papyrus se frota detrás de la oreja con polvos anti no sé qué Coqueteamos otra vez Papyrus, estamos ocupados y luchando para devolverte el coqueteo ¡Sí! No me hagas usar mi ataque especial Bien Vale, esto es... Uf, he saltado poco ahí He saltado poco ahí Ahí bien Bajamos Papyrus se frota detrás de la oreja con zumo lindo de marca MTT Papyrus, volvemos a coquetear Estamos ocupados y luchando para devolverte el coqueteo Vale, creo que tenemos que volver a perdonar Casi puedo saborear mi futura popularidad Cuidado, vale 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 Este hay que quedarse quieto Perfecto ¡Eh! Que me engañe ahí Vale, papyrus se frota detrás de la oreja con limo atractivo de marca MTT Vale, vamos a perdonar otra vez ¡Lider de la guardia real! ¡Uha, chaval! Eso es... Ostras Eso es chunguísimo, ¿eh? Meterlo ahí entre medias Papyrus se frota detrás de la oreja con yogur de belleza de marca MTT Vamos a seguir perdonando ¡Incomparadores paguetores! Vale Madre mía No controlo... No controlo la altura, ¿eh? Para eso, ¿eh? Es que es chunguísimo, tío Papyrus se da cuenta que no tiene orejas ¿Sigamos perdonando? Undine estará muy orgullosa de mí Vale Cuidado aquí ¡Uha! ¡Uha! Madre mía, madre mía ¡Uha! ¡Uha! Joder, chaval, qué saltos, tío Papyrus intenta mostrarse sireno ¿Perdonamos? ¡Henri Potarauseto con la forma de mi sonrisa! Vale, cuidado aquí Cuidado ¡Ostras! Me va a matar, me va a matar, me va a matar No me mates, tío Papyrus prepara un ataque huesudo Vale, voy a usar un objeto Tengo que usar un objeto No puedo hacer otra cosa Heladito Heladito Va para adentro Un instrucción de un abrazo Ha recuperado 15 PS Vale, perfecto Mi hermano, bueno, no cambiará mucho Vale, cuidado 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 Saltitos cortos Perfecto Papyrus yurrañee Vamos a tener piedad Perdonamos Tendré muchos admiradores Pero Vale, seguimos Perfecto 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 ¡Uuuh! Papyrus intenta mostrarse sireno Vamos a encontrar otra vez Papyrus está muy ocupado ¡No! Eso no era Me querrá alguien tan sinceramente como tú Claro que sí Te quiero mucho Ahí está Vale Vale Vale, ya lo he pillado Perfecto Madre mía, que crack Perfecto ¡Uuuh, chaval! ¡Uuuh, chaval! Papyrus yurra ¡Niejeje! Piedad, perdonad Ahí como tú Es poco común Bien ¡Buah! Chunguísimo este boss, ¿eh? ¡Uuh! Vale Papyrus nos da sus opciones Perdonamos Y salir juntos Podría ser algo difícil Va, me quedo quieto Perfecto Salimos Quieto Saltamos Quieto Saltamos Quieto Saltamos Quieto Saltamos Bien Papyrus hace vibrar sus huesos Perdonamos Cuidate que tú le envié Va Uf, creía que no llegaba Vale ¡Aaah! Papyrus hace vibrar sus huesos ¿Qué hacemos? Más piedad ¡Aaah! ¿Qué más da? Ríndete Que no quiero rendirme Quiero que me perdones Vale, vale Por aquí abajo Así es tan sencillo Madre mía No quiero que me mate, ¿eh? Papyrus considera sus opciones ¿Y qué hago más? ¿Qué edad? Perdonad Ríndete, enfrenate a mí Ataque especial Vale, ataque especial De nuevo Vale, bien, sencillo Papyrus hace vibrar sus huesos Perdonad ¿Cuánto dura esto? Sí, muy pronto sale un ataque especial Vale Creo que tenemos que esperar Hasta que haga su ataque especial De nuevo Y tengamos el corazón rojo O algo así Digo yo, ¿no? Madre mía, ¿eh? Chungo, ¿eh? Chungo, chungo este boss Papyrus hace vibrar sus huesos Venga, otra vez No queda mucho hasta que uses Ese ataque especial Venga, otra vez más Estoy muy bajo de vida, ¿eh? Si no me golpea Vamos bien Perfecto Uf Uf Madre mía, madre mía ¿Qué tensión tengo aquí en el cuerpo? Papyrus ha recordado un chiste Que Sandle contó Y está frunciendo el ceño Vamos a seguir perdonando Es tu última oportunidad Antes de mi ataque especial Vale, última oportunidad Esperemos que ya sea Ya sé que sí Porque Estoy en demasiada suerte En estos Madre mía Madre mía, que crack Estoy mega pro, ¿eh? ¡Uh! Papyrus intenta mostrarse sereno ¿Cuánto queda? Contempla mi ataque especial Vale, aquí está Es el perro ¿Qué dían tres? Vale, se está comiendo el hueso el perro ¡Eso es mi ataque especial! ¡Oye! ¡Perro estúpido! ¿Me oyes? Para de mordiscar ese hueso ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Vuelve aquí con mi ataque especial Vale, se ha comido el perro Oh, bueno Solo me queda usar un ataque normal Igual de guay Papyrus se prepara por un ataque normal Seguimos perdonando Ah, ya lleva un ataque completamente normal Vale, último ataque Último ataque ¡Uh! 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 Me mata ¡Puff! ¡Puff! ¡Vaya ataque normal! Dice Me cago en todo Lo hago del perro ¿Qué es esto? Cool Dude Guapísimo Vale Vale Por ahí no puedo pasar Vale, vale Puedo volar Puedo volar Puedo volar Puedo volar No llego, no llego Me va a matar De milagro De milagro Estoy a cuatro Estoy a cuatro Estoy malísimo Vale Cuidado, eh Cuidado Bueno Uf Está claro No puedes Uf Derrotarme Vale Sí Te voy temblando de miedo Eh, estoy Yo sí que estoy temblando, eh Por favor Por tanto, yo que el papyrus elijo otorgarte clemencia Te perdonaré, humano Ahora es tu oportunidad de aceptar mi piedad ¿Piedad? Perdonar ¡Vamos ahí! ¡Wow! ¡Lo hemos conseguido! ¡Madre mía! ¡No! Ni siquiera puedo detener a alguien tan débil como tú Un dinero va a estar muy decepcionada conmigo Nunca me uniré a la guardia real Y mi cantidad de amigos se quedará estancada ¿Qué deberás decir? Seamos amigos ¿En serio? ¿Quieres que seamos amigos? Bueno, supongo Supongo que puedo hacer una concesión por ti ¡Caspita! Ni siquiera hemos tenido una cita Y ya estoy en la friendzone ¿A quién diría que lo que necesitaba? Para hacer amigos era darles pulgones terribles y luego luchar Me has enseñado mucho, humano Por ello te otorgo permiso para pasar por aquí Y traeré direcciones hacia la superficie Continuar adelante hasta llegar al fin de la caverna Y cuando llegues a la capital Cruza la barrera Es el señor México No nos mantiene atrapados aquí Cualquiera puede entrar Pero nadie puede salir Excepto alguien con un alma poderosa Como tú Por eso el rey quiere adquirir un humano Quiere abrir la barrera con poder de alma Y los monstruos pueden volver a la superficie Oh, casi se me olvidaba decirte Para llegar a la salida Deberás pasar Por el castillo del rey El rey de todos los monstruos Él es Bueno Es un gran buenazo Todo el mundo ama a ese tío Estoy seguro de que si le dices Disculpe Señor Dremur Puede irme a casa Te quedará hasta la barrera Él mismo En fin Ya basta de hablar Estaré en casa siendo un amigo guay No dudes en venir para tener esa cita Perfecto Se va por ahí volando Vale Vamos a avanzar Y espero tener por aquí El 6 point Porque quiero salvar Quiero guardar Vale De hecho Voy a volver atrás Voy a volver atrás al pueblo No puedo volver atrás Si no Vale Podemos volver Voy a volver atrás al pueblo Más que nada para guardar Para guardar la partida Me da miedo Me da mucho miedo Estoy muy mal de vida Y me da mucho miedo perderlo Y tener que volver a hacer Esta pedazo de batalla otra vez Contra Contra el papirus Porque ha sido muy Muy tocha Así que vamos a guardar aquí Perfecto Guardamos La vista de un pueblo tan simpático Tiene la determinación Guardamos la partida Ahí está Ya chicos Salvado Y dejamos el hombre por ahí ¡Woo! Bueno chicos Pues ya he visto Pedazo de batalla contra papirus Que hemos hecho hoy Maravilloso Lo que me ha costado Ha estado chungo Hemos estado hoy ahí Me ha encantado Lo que es el minijuego de defensa O sea Impresionante Y nada Siguiente episodio Pues avanzaremos Supongo que iremos a la torre del rey esa El castillo del rey A ver que pasa A ver que hacemos ahí Y continuaremos con la aventurita Así que nada chicos Poco más que deciros Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así dejadme un like Comentad lo que os ha parecido Este pedazo de episodio Y nos vemos en el próximo vídeo De Undertale ¡Español! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!